Hola, 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 hola. Probando, 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 probando. Probando la configuración. Este升 es el elderly, el pequeño. Hola, 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 hola. como que se ve bien, más o menos vamos a poner esto acá si está como más pesado el emulador se siente más pesado uy, sí tendré que bajarle los gráficos a la vida al juego, gráficos equilibrados aquí con el mínimo 30 para poder jugar bien no es momento de andarse con bellezas lo que queremos es que hay vida entonces ojalá se escuche bien esto va a ser como mi iniciación en el streaming desde la computadora ya que tenía mucho tiempo ahora tratando de hacer el streaming pero no me salió déjame salirme después porque no quiero perder mucho tiempo vamos a hacer el boss igual boss a ver que tan rápido, que tan fluido, que tan bueno es así que vamos, 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 vamos vamos a llegar hoy toca gran nariz el narizón el narigón como dirán varios amigos de Spotify entonces, vamos a llegar si tengo un juego sin sonido voy a ponerle algo de sonido para que se escuche algo al menos para que se escuche ese vacío del infinito del infinito más allá de verdad va un poquito pesado creo que voy a tener que bajarle aún más la actividad vaya dato perturbador el streaming me congela el laptop que de mal digo, lo que pasa es que el streaming también consume muchos recursos de la PC según tengo entendido tampoco es que vaya de la patada no, pero si lo juego muy bien entonces, efectos de agua puede ser que el lápice tenga el juego de silencio vamos a ver si es eso mezclador de volumen me... efectivo se hizo en un uso ahora vamos a... a ver que tal ya mañana salga nueva estuve probándolo hace ratito para los que no lo vieron estuve probándolo hace ratito ya el... en... 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 ¡Gracias! 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 Solamente hice una prueba, no tengo ningún pego ni nada, es importante. ¿Qué caso es? ¡Ya! Aquí estamos viendo. ¡Anda! Tampoco sé si se escucha bien. ¿A qué? ¿Qué? ¿Qué ver? ¿Qué? Después de... ¿No tú nos dirías que por qué acceder algo? ¿En el que sea? ¡Electrín! ¿Por qué? No sé. Vamos a ver si... Bueno, le voy a mostrar. Yo estoy haciendo que ustedes deberían también, los que no deberían. Que son las... Que son las... Eh... Entonces... El toler... Tú puedes crear el toler. ¿Vale? Estar estructurando... ¿Vale? ¿Vale? Vamos a hacer. Eh... Voy a decir que todos mis trabajadores saquen esto. ¿Por qué? Quiero conseguir... Mucho, muchos materiales de esto. De las menas. La de estaño, lo de cobre, y la de hierro, y la de metal. Esas menas, las vamos a utilizar acá. Eh... Este señorita que está... Por aquí. ¿Vale? Aquí puedes crear... Electrónites. Imagino que todos lo saben. Es un... Es un material... Muy, muy importante y fundamental. A la hora de crear sus cristales. Porque ahora estamos todos creando... El equipo rosado. Ok. Pero el equipo rosado, en sí. Solo te sube 60... O tal vez 50 de poder. Pero... 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 Estos cristales de acá. Estos cristales de acá. Estos cristales de acá. Ahí sí está el verdadero abajo. Ahí sí está el verdadero poder. En estos cristales. En este me da 21 y 21. O sea, mis cristales fueron malísimos. Me da 21, o sea. Me da 23, 23. Malísimos. La verdad. Pero... El mundo no se acaba ahí. El mundo no se acaba ahí. Verdad. Vamos a seguir... Jugando, trabajando, tirando... Este... Muy importante. Mira acá... Tengo 20 puntos de esto. Cristales tengo... 11. Que yo he creado 3 ya. Hay que... Esto es tratando de hacer un... Big to play posible. Aunque vean que tengo 5 perlas ahí. No se creen. Eso fue cuando salió el evento este del... Black Friday. No se creen. Entonces... Vamos a seguir viendo... Vamos a seguir viendo... Ah. Lo que le dije aquí. Entonces acá... Verdad. Los materiales que son... Materiales... Se puede decir que sencillos. Verdad. Se puede decir que sencillos. Acá. Entonces... Mira. Aquí te piden... 5 de estos. Estos se obtienen... Fundiendo equipo rojo... En el... En el espíritu. Dándole este equipo rojo... Al espíritu. Y te va a soltar... Una cantidad... Específica. Dependiendo... La pieza de equipo que sea. Bien. Creo que sí es. Creo que es así. Dependiendo la pieza... Por ejemplo... Los guates y las botas... De la misma cantidad. Creo que son 12. En la pechera... Creo que 14. Y... El... No, no lo 16. Y el casco creo que... Creo que... El... 14. Algo así. Y el arma principal... La 22. Y la segunda era 20. No recuerdo bien. Ustedes lo van poniendo ahí a Martínita. Si yo tengo algo acá. No tengo nada acá. Creo que esto... Cerra. Ustedes... La cosa es que... Acá... Lo van a crear. No. No hay que comprarlo. No hay que comprarlo. Porque... No hay que comprarlo. Por ejemplo... Lo venden por plantas. Y ahora... Con el... Te cuesta... Dos... Perlas blancas. O sea... No lo venden... Por... Perlas negras. Como es lo general. Que lo venden por... Perlas blancas. Y si tú quieres... Conseguir... Mil de estas cositas. Debes gastar... Dos mil... Perlas blancas. Y dos mil... Perlas blancas. Serían... Aquí abajo hay una oferta mejor. Conseguir un octavo. Ok. Acá... Para conseguir... Mil... Perlas blancas. No sé... ¿Cuánto te da? ¿Qué te da? 1.560. 30. Bueno... La cosa es que es dinero. Es dinero. Pero... Es dinero. Y es lo que no queremos ya estar. Mira acá... Serían 30 dólares. Acá arriba. Y allá abajo serían... 30 dólares igual. Pero la cosa es que... Es dinero. Y 30 dólares... Un 30 dólares. Aquí no no se falta. Bueno... Entonces... Acá... Te lo creas gratis. Simplemente con materiales. Lo único que te... Cendría un poquito más costoso... Serían... Las armas... O armaduras rojas. Y de... Es inteligente. Los días que viene... De nuevo... La gente se desespera por... Se desespera por... Conseguir plata. Entonces... Ahí aprovechas... Y rematas. Que aparecen en... 1.7 billones... 2 billones... Las armas rojas... Realmente crear millones... Es muy sencillo. Que yo no tenga plata... Este pobre... Fue que compre... Muchísimos de estos... Y... De estos grifos hoy... Para... Poder subir... Y... Para mejores grifos. Entonces... Ahí gaste todo. Y... Eso... Tratarte ahorrar... Tratarte de ser inteligente. Y en caso de que no tengas dinero... Y no quieras gastar... Eh... Dinero en eso... Simplemente... Los creas... Ahí tengo yo... Doscientos... Cuarenta y nueve mil... Puntos... Que está claro... Tenía doscientos... Cuarenta y seis... Ya tengo doscientos... Cuarenta y seis... Eh... Muy sencillo... Realmente... El tu poder... Crearlos... Muy sencillo... Toma algo de tiempo... Toma algo de tiempo... Pero ya una vez... Tu tienes... Es... 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 Cuando está en un amarillo... Se toman... Una hora y tres minutos... Que... No es mucho tiempo... Y... Puedes colocar... Cinco... Trabajadores... Bien... Cinco... Trabajadores... Para hacer eso... Entonces... De verdad... Es muy sencillo... Traten de organizarse... Traten de... De ir subiendo sus cositas... Al limpaso... Sus cositas... Es mucho apuro... Entonces... Cuando quieran... Los fragmentos... Divinacionales... Van aca... Ay... No se si estoy hablando... Sumo... O si estoy hablando... Pero bueno... Este... Van aca... Donde lo de abajo... Crean... Buscan... Cuantos se necesita... Y se llama... La mayoría... Y se dice... Y sabe como hacer un arma... Como hacer un arma... Como hacer un arma... Roja... O un... Equipo... Cualquier cosa... Entonces... Lo crean... Lo fundan... Y listo... No tendrían... Ningún... Por ejemplo... Entonces... Lo más difícil... Actualmente... Son... Estar en sueños... Pero... Con el elemento que hay... Miren como... A veces... Te salen... Te enciendes... Uno... Te pueden salir... Dos... No te puedes salir... Un... Entonces... Lo importante... Aquí... Lo fundamental... Es mantenerse... Corregando... La buena cantidad... De tres... Posible... La única... Ahí... 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 A veces... Te sale... A veces... A veces... Tienes... Para acá... Ven... Ya tengo... Tres... Con dos más... Me rifo... Vieron que compré... Muchos de estos... De verdad... Me... Me tenía frustrado... Que no me salieran... Así que... Dije... Ah... Ok... Están dos billones... Los gasto todos... Y listo... Ahí es el... El... ¿Verdad? Para qué... Acumular plata... Si no la vas a utilizar... Solo subir... Cp... Todo lo que te de... Fuerza... Todo lo que te de... Todo lo que te de... Todo lo que te de... El nivel... Es el camino correcto... Ok... Entonces aquí... Listo... Bueno pues... Creo que eso sería todo... Para el momento... Si no le quiero... Probar esto... A ver... No se sale... No va a... Yo quisiera... Tendría que hacer... Algunos ajustes... A regular... O... Cuando entras... Tres naciones... O... No... Eso sería... Todos chicos... Muchas... Muchas gracias... Este... Te voy a decir... También que te he�를... Un momento que te gustaría saber... Así... Me voy poniendo un día...